Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de Abu Dhabi 2014 Fórmula 1 bueno, como ustedes sabrán, ayer se disputó la última fecha del campeonato mundial 2014 Fórmula 1 en el circuito de Abu Dhabi, recordemos que entregó el doble de puntuación a los pilotos que salieron, que terminaron en los puntos, como ustedes sabrán, el campeón el que se coronó campeón este año fue el británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes AMG Petronas F1 y como ustedes sabrán, Nico Rosberg tuvo un problema tuvo un problema de potencia en su Mercedes y eso benefició a Hamilton, quien recordemos ganó su segundo título mundial recordemos que su primer título mundial fue en 2008 con McLaren y bueno, muchas felicitaciones al equipo Mercedes y a Hamilton muchas felicitaciones también por haber ganado por haber conseguido su corona su segunda corona en la Fórmula 1 recordemos además que que estas fueron la última carrera de Fernando Alonso con Ferrari la última de Sebastian Vettel con Red Bull la última del ruso debutante Daniel Piat con Toro Rosso y también la última carrera de Jenson Button con McLaren y también la última carrera con Sauber para Adrián Sutil y Esteban Gutiérrez ha sido una muy excelente carrera me encantó demasiado y además para hacer un circuito muy espectacular recordemos que este circuito se disputa a la tardecer y a la noche y se recibió al campeón del mundo Lewis Hamilton con fuegos artificiales ha sido una muy excelente carrera además en el podio terminaron los dos pilotos de Williams terminaron detrás de Hamilton terminaron segundo Felipe Massa y tercero Valteri Bottas así fue el podio de de este gran premio de Abu Dhabi y bueno a mediados de marzo del próximo año vuelve la Fórmula 1 volverá de nuevo y se correrá en Australia como siempre el campeonato debutado en Australia y se disputará en el circuito de Albert Park en Melbourne y bueno espero que la temporada del próximo año Fórmula 1 sea muy emocionante como esta y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien que a mí fuera chao nos vemos